Colgada en los escarpados, acantilados y las rocosas playas que se extienden desde la región de Arica en el norte de Chile a sus vecinas de Tana y Moquegua en Perú, la cultura chinchorra parece una más de las muchas sociedades precolombinas que habitaron Suramérica hace 10.000 años. Una comunidad ancestral de pescadores, asidos a la fría riqueza del Pacífico, que apenas lograrían una pequeña página en la prehistoria si no fuera por una tradición funeraria que las hace únicas. Conocían y practicaban la momificación mucho antes de que ésta se extendiera en el Antiguo Egipto. Así lo aseguró Valés Calaborde, responsable de Patrimonio y Cultura en la zona de Camarones, epicentro de esta cultura. Todos se momificaban, los chinchorros no se enterraban. La idea era, según los cuadernos y los estudios que hemos tenido acceso nosotros, de los dos arqueólogos que excavaron acá, es que los chinchorros no era lineal el tema de que todos los cuerpos estaban iguales y cada familia o cada grupo hacía su sistema fúnebre con lo que ellos tenían. De acuerdo con los escasos datos de los que se dispone, la técnica de las momias negras es la más antigua y peculiar que existe, ya que los chinchorros prácticamente vaciaban los cuerpos. Retiraban vísceras y huesos y rellenaban el interior con palos, plumas de ave y totora, un tipo de vegetal endémico en la zona con el que también tejían esteras, bolsas y otros utensilios para el transporte, la conservación y la pesca. Yo creo que los chinchorros, la relevancia y la importancia que tiene a nivel mundial es su sistema de modificación, ¿cierto? Y va a ser un misterio para nosotros porque no sabemos de sus prácticas culturales, de su lengua, ¿cierto? Solamente tenemos evidencia arqueológica que nos puede llegar a suponer, ¿cierto? algo. Las primeras momias chinchorro aparecieron en Caleta Camarones, un valle que se interna en el desierto de Atacama a principios del siglo XX durante una misión encabezada por el arqueólogo alemán Max Ulle a muy poca profundidad y con una característica sorprendente. Carecían de ajuar funerario y estaban dispersas por diferentes lugares sin constituir campos santos y sin otra característica común que el hecho de que todas miraban al océano, cordón umbilical de esta cultura. Con el progresar de las investigaciones, cientos de ellas más brotaron a lo largo de la costa, en valles como Azapa y Yuta y las Lomas de Arica. Sin apenas recursos e interés estatal en su conservación hasta el año pasado, tras un hercúleo trabajo, la UNESCO decidió integrar su asentamiento y momificación en la Lista de Patrimonio de la Humanidad y esa decisión empujó al gobierno regional a buscarles un edificio propio para crear un museo de la cultura chinchorro y a desarrollar un parque arqueológico que permita proteger los vestigios e impulsar la excavación y el estudio de las momias más antiguas del mundo. ¡Gracias!